Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esta pregunta tiene que ver con una persona que fue acusada por fabricación de bombas caseras. A ver, abogado, mi hijo está siendo acusado de fabricar bombas caseras en mi casa. Él ha sido arrestado dos veces en el pasado por participar en manifestaciones. Primero, estando en posesión de bombas caseras, es un delito mayor que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal bajo el Código Penal sección 18710. Esto pasa muy frecuente cuando personas están en posesión de cohetes que son ilegales. O una cosa que pasaba muy frecuente, yo recuerdo cuando yo estaba en high school, había muchos muchachos que hacían bombas de pipas. Simplemente la mera posesión de esas sustancias, de esas bombas, son ilegales. Ahora, si la policía llegó y encontró esas bombas, esas pipas o lo que sea en posesión de su hijo, eso puede ser un gran problema para su hijo. También va a importar la edad que tiene su hijo. ¿Su hijo es menor de edad o es mayor de edad? Porque si él es mayor de edad, él se está enfrentando a una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Pero si es menor de edad, si es juvenil, en la corte juvenil ellos son más para rehabilitar a los muchachos, no tanto para castigar. Y muchas veces se puede llegar a un tipo de arreglo o trato para evitar que él llegue a pisar a tiempo en la cárcel juvenil. Pero todo depende bajo circunstancias. Ahora, si no encontraron ninguna sustancia en la policía, lo mejor y siempre, de cualquier forma, nunca, nunca, nunca se debería de dar una declaración a la policía. Siempre deben de guardar silencio. Porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Yo sé que mucha gente este fin de semana que pasó, porque era fin del 4 de julio y estaban tirando cohetes ilegales, hay muchos que posiblemente van a ser acusados por haber cometido esta falta de estar en posesión de bomba casera o de cohete ilegal debajo del código penal sección 18710. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Abogado, Criminalista, Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, o si usted, o si alguien que usted conoce está en la cárcel y necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que estaba en posesión de droga por venta. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.